Por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, estando Jeroboán junto al altar para quemar incienso. Y aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, el profeta, esta es la señal de que Jehová ha hablado, He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboán oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Entonces Jeroboán, en su caso, mala mano que había extendido contra él, se le secó y no pudo enderezar. No la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada y que el varón de Dios y que el Señor tomemos decisiones sabias para seguir de ti, para ir en pos de ti, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. La historia. Israel, el primer rey de Israel fue Seraúl. Después siguió David. Después Salomón. David fue un hombre conforme al corazón de Dios e hizo lo correcto y lo bueno. Salomón, su hijo, que era un hombre muy sabio, la Biblia nos enseña que Salomón empezó bien. Pero, si usted lee 1 de Reyes capítulo 11, va a ver que Salomón empezó a hacer lo incorrecto, porque tuvo mil mujeres y él consintió con las mujeres que eran paganas, eran del pueblo de Dios, y empezaron las mujeres a adorar a otros dioses y él pagaba los altares. Entonces, eso a Dios le desagradó y Salomón le dio vuelo a sus gustos, sus afectos, a su carne, hizo todo lo que se le vino a la mente. Y al final, si usted lee Clicia, va a ver que dice vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Al final de cuentas, también dice en este libro que debemos de temer a Dios. El fin de todo mensaje es temer a Dios. Esperemos en Dios, o esperamos, que Salomón al final reconoció que se había equivocado. Después de Salomón, vino su hijo, Roboán, era un joven, y Roboán, cuando tomó el reinado, pidió consejo a los ancianos, porque su padre había puesto muchos impuestos al pueblo de Dios, pero Roboán quiso poner más todavía y preguntó a los ancianos, le dijeron no, quita un poco de impuestos. Y preguntó a los pobres, a su generación, no, apriétales más. Y entonces se trajo una consecuencia. El reino de Roboán fue dividido porque Dios así ya lo había determinado. Y Dios levantó a Jeroboán. Entonces, Roboán se quedó con dos tribus, la antigua de Judá y la de Benjamín. Y Jeroboán, que fue el rey de Israel, tenía diez tribus, es el reino del norte, cuya capital era Samaria. Después fueron conquistados por los asilios en el año 721, y desterrados a Nínive. Ahora, Jeroboán, cuando él tomó las diez tribus, que le siguieron a él, y fue el llamado rey de Israel. Lo que hizo él, porque en 1 Reyes, capítulo 12, está hablando de que él tuvo temor de que, como tenía diez tribus, que seis tribus fueran a Jerusalén a ofrecer sacrificio al Dios vivo, al Señor. Porque era el lugar donde estaba el templo de Salomón y ahí ofrecían. Entonces, Jeroboán hizo algo incorrecto. Él hizo dos becerros de oro en dos lugares distintos y llevó al pueblo a adorar a esos becerros de oro diciendo, son tus dioses que te sacaron de llanto. Mentira. Y el pueblo adoró a esos dioses. Esto desagradó a Dios, provocó ira en Dios, porque Dios es un Dios celoso. Dios no admite rivales. Si usted va a Éxodo, capítulo 20, va a encontrar los diez mandamientos, los cuales son universales. Esos no cambian, porque Dios no cambia. Y dice Éxodo 20, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, mas Jeroboán sí lo hizo. No tuvo temor de Dios. En el verso 4, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. ¿Cómo es Dios? Celoso. Fuerte y celoso. Dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a mi yares. Pues bien, Jeroboán no tuvo temor de Dios y él hizo lo incorrecto delante de Dios. Aquí también aprendo algo. Dios nos da liderazgo, pero juntamente con el liderazgo viene la responsabilidad. Nosotros, como siervos de Dios, o líderes que guiamos personas, podemos hacer mal uso de lo que Dios nos da. Jeroboán, Dios lo puso, mas hizo lo incorrecto desagradando a Dios. Y entonces viene un profeta, joven profeta, y da una palabra. Y esa palabra era de que vendría un rey. ¿Habrá algo difícil para Dios o algo que Dios no conozca? Dios sabe todo lo que sigue. Él conoce mil, 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 todo de ti y de tus futuras generaciones. Pero también dio una palabra que este joven o este rey quemaría hasta los huesos de los sacerdotes que ofrecían a dioses paganos. Y que sería una persona temerosa de Dios. y así es, Dios cumplió su palabra. Sabe que Dios nos levanta o nos da una responsabilidad pero debemos de honrar a Dios. Dice Proverio 29.2 Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gine. Jeroboán llegó al pueblo a la destrucción, a la muerte espiritual. Vamos a ver qué pasó con vosías. Jeroboán fue un mal rey, un rey malo con M grande. A él no le importó que el pueblo adorara a tu dioses con tal de retener su nación o su reinado. Jeroboán, el hijo de Salomón, pues tenía sus dos tribus y ahí estuvo. Pero qué pasó con vosías. Vamos a ver Segunda de Reyes verso 22. Perdón, capítulo 22 verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. ¿Cuántos años tenía este muchacho? 8. Era un niño, ¿verdad? ¿Se imaginan un niño? Ese es el rey más joven que ha habido en toda la historia. Eso viene de arriba, ¿no? De un niño. Estaba profetizado de él y se cumplió una palabra. ¿Dios a usted le ha dado una palabra profética alguna vez? Si se la dio, si es de Dios, se va. Y reinó Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Araía de Boscat. O sea, de 8 más 31 son 39. y él murió siendo joven en una batalla en la cual no debió haber ido, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Murió joven Josías, pero en su edad corta o su en su vida corta en la tierra hizo lo correcto. La semana pasada se murió un joven, un pastor joven de 34 años. Dejó un legado lo importante es que está con Cristo. No sabemos cuánto vamos a durar, pero lo que duremos debemos de vivir para Cristo. De hecho, predicamos en los velorios, si vivo, vivo para Cristo y si muero, muero para Cristo. Sea que viva o sea que muera, de Cristo soy. Esa va a ser nuestra filosofía de vivir. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, sea que viva o sea que muera, de Cristo yo voy a vivir, no lo sé, pero lo que voy a vivir para Él debo de vivir. Josías tuvo un llamado de Dios y siendo ningún niño Dios le dio una gran responsabilidad. ¿Y sabe qué? Lo hizo mejor que sus padres y que su propia abuela. Los cuales fueron bastante vivos. Ustedes leen un poquito para atrás sus antepasados, su abuelo Juanón, su papá Juanón y su abuelo Manasés que hicieron lo incorrecto delante de Dios. Más sin embargo, aquí leemos en el verso 2 del capítulo 22 de Segunda de Reyes dice E hizo lo recto ante los ojos del Señor y actuvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a la derecha y a esa tierra. Él tenía un modelo era David. David fue un hombre dice David la que sirvió a su creación y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pues miren aunque Josías si era en un sentido de de linaje si venía de David pero no lo conoció físicamente él sabía y oyó hablar de él y David fue alguien que hizo lo correcto no perfecto si falló si pecó pero tiene un corazón tierno para Dios un corazón moldeable para Dios así que Josías no se apartó ni de derecha ni de izquierda él siempre estuvo caminando en los caminos del Señor creo que eso es lo que tenemos nosotros que hacer Dios nos demanda eso a los 18 años del rey Josías envió el rey a Zafán hijo de Asalía hijo de Mesulán escriba a la casa de Jehová diciendo vea el sumo sacerdote y Sías dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra que tienen a su encargo el arreglo de la casa del Señor y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa a los carpinteros maestros albañiles para comprar madera y piedra de caldería para reparar la casa y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare porque ellos proceden con honradez eran hombres fieles entonces dijo el sumo sacerdote Isías al escriba Zapán he hallado el libro de la ley en la casa del Señor el sumo sacerdote le dijo al escriba he hallado el libro eso cambió la historia del rey Josías cuando hallaron el libro o sea que estaba perdido en la casa de Dios habían pasado muchos reyes antes y ellos habían hecho lo incorrecto y se habían olvidado el Señor Dios en su vida y como es un Dios justo había determinado un juicio para judar pero puedo ver aquí también que con la vida de Josías cuando él conoció del libro y su corazón se volcó a Dios como que retardó el juicio al menos en su etapa el juicio no llegó llegó después y de un juicio retardado por el corazón de Josías en verdad amo a Dios cuando estos se encontraron en el libro fueron con el rey y el rey se conmovió en su corazón dice en el verso 11 cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos ¿qué es eso? se humilló ante Dios se humilló ante el Señor la Biblia nos habla en el libro de Joel en el capítulo 2 dice rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos está diciendo de que nos humillemos ante Dios cuando Dios nos habla cuando Dios nos muestra las áreas en que tenemos que tomar decisiones a veces vemos la paja en el ojo de mi hermano pero no vemos la viga que hay en el libro dice Joel 2.13 rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos y conviértanse al Señor su Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo Dios Dios es justo Él nos da los mandamientos su palabra y dice si haces esto entonces ocurre esto y tú oyes la palabra la guarda la pones por obra estas bendiciones te seguirán de Deuteronomio 28 del 1 al 14 pero el 15 y en adelante dice pero si tú no obedeces estas maldiciones te alcanzarán pero quiero bendiciones de Dios cuando la bendición llegan pero vienen por consecuencia de tu obediencia a Dios rasguemos nuestro corazón humillémonos delante de Dios cuando Dios nos habla con su palabra la palabra de Dios debe provocar en nosotros un avivamiento de amar a Dios de honrarle a Él de buscarle a Él ahora ¿qué pasa? porque a veces no escuchamos la palabra Jeroboán tenía todo para escuchar la palabra Manuel escuchó él hizo lo que quiso porque había un líder a nadie le interesó más su gobierno su reputación su poder su puesto de honrar a Dios dice aquí la palabra que Josías mandó a consultar la palabra con una profetisa llamada Ulsa dice ir y preguntar a Jehová por mí Dios ve el corazón de Josías que se humilla rasga su corazón rasga su vestido pero hay una humillación en Él porque Él reconoció dijo algo aquí en el 13 y de preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá y le preguntaba a su pueblo acerca de las palabras de este libro que se ha hallado porque grande la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharan el libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito entonces yo estaba meditando y me acuerdo de un pasaje en 1 Pedro lo voy a buscar lo tengo aquí en el camino 1 Pedro 1.18 dice así sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres Dios los quiere rescatar o los rescató de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres Josías Josías está diciendo nuestros padres hicieron lo correcto pecaron no escucharon la voz de Dios no Josías Neemías otro que cuando él tomó la decisión sintió la carga de ir a restaurar el muro de Jerusalén él ayunó se humilló buscó a Dios y él pidió perdón por los pecados de sus antepasados señor y sin hemos pecado si yo y mis padres hemos pecado lo que Dios nos quiere enseñar es que debemos de considerar la palabra de Dios antes que cualquier consejo terrenal pero a veces le vamos a evaluar un consejo terrenal razonado lógico antes de la palabra de Dios le pongo el ejemplo está de moda ahorita está de moda lo que está pasando en el mundo escuchaba un una entrevista o una mesa no era mesa era donde eran sillas estaban discutiendo el tema de los matrimonios entre hombres hombres con hombres y mujeres con mujeres las personas que defendían esa posición esa postura de casamiento del mismo género hablaban con tal seguridad que han convencido tanta gente había dos hombres ahí uno de ellos dijo que sí pero no y otro esto no es correcto delante de Dios casi ni mencionó la Biblia pero lo que dijo era una postura bien concreta es no de tratados internacionales que la ONU pero estaba defendiendo la postura de la Biblia un hombre y una mujer se unen y comprenan que dice la escritura que Dios es un hombre y una mujer y le dijo son juzgar la tierra multiplicados y son juzgar ahí está el mandato de Dios ahí está la palabra de Dios sin embargo al hombre no le crees más al hombre y a Dios no consideramos la palabra de Dios y yo creo que la iglesia de Jesucristo tiene que estar bien firme en la palabra de Dios porque si no hay corrientes que arrastran algunos misterios y saben que hablan del amor y que es por amor y que es por pasión y por deseos desordenados es por la sí no es por discutir tanto el fruto que la gente que no conoce la palabra se va a tragar eso o sea lo va a aceptar lo va a recibir y lo va a ver como está bien no está mal pero vamos a ver que dice la Biblia vamos a Romanos capítulo 1 que dice la Biblia con respecto a ese tema Romanos capítulo 1 la Biblia es el libro más moderno que existe está actualizado mira la respuesta para esas discusiones que vienen ahí ese debate dice en el verso 21 Romanos 1 21 dice pues habiendo conocido a Dios o sea que negaron la fe ya vemos un punto aquí habiendo conocido a Dios apostataron de la fe negaron la fe dice no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue tenebrecido tinieblas entró a su corazón y las tinieblas invadieron su corazón y ya no entendieron nada de la palabra de Dios esto es muy triste cuando alguien que ha conocido a Dios lo niega su mente se le mete toda la oscuridad la maldad y lo creen hay un vendo a sus ojos y niegan la fe niegan la palabra profesando ser sabios se hicieron necios verso 23 ahí está la actual y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos de reptiles o se hicieron imágenes de Dios adoraron ídolos y por lo demás por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones los deseos incorrectos de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos o sea hicieron con sus cuerpos que es el templo de Dios lo que hicieron profanaron el templo de Dios porque usted y yo somos templo de Dios y conocemos lo incorrecto de pecados sexuales estamos profanando el templo cualquier otro pecado está fuera del cuerpo pero lo que es pecado sexual está afectando nuestro templo el cuerpo el templo de Dios ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las fiaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza lesbianismo sería aquí de cual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer ¿no le gustaron la mujer allá? se envanecieron no se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada ¿reprobaron? una mente reprobada nada bueno hay en esa mente dice para hacer cosas que no convienen y sigue aquí hablando más cosas ¿no? pero hoy día lo que vemos la noticia vemos eso ahorita aquí y que discuten en tal país y que la honra y que sí que no y total que están ellos razonando vi un video ayer de un judío este judío estaba hablando de los eventos que están aconteciendo hoy día en el mundo pero él empezó a ver un poquito del año ochenta noventa dos mil dos mil uno dos mil ocho y todo eso y dice que cada cierto tiempo hay eventos catastróficos en el mundo y que y habló de Estados Unidos y decía que han lo que hemos visto dejaron la palabra de Dios la quitaron y amaron lo incorrecto hace cuenta que estoy leyendo que dijo lo de Romano 1 en su razonamiento se amanecieron y dejaron a Dios y entonces lo que viene es un juicio le estaba diciendo no es que Dios no es que quiera eso es que esto va a ocurrir porque esto ocurre cuando uno abandona a Dios y estaba diciendo que fue al al senado de la república al senado y los senadores y diputados y les habló y al presidente lo han sacado de la nación y vienen consecuencias es tiempo de la creación 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 dejaron la piedra angular o sea mencionó por los versículos reales está en la biblia y pensé en Jeroboán Jeroboán sacó a Dios Jeroboán sacó la palabra y ellos adoraban otros dioses y cometían pecados cuando llegó Josías el templo estaba abandonado cuando Josías tomó el reinado siendo un niño el templo estaba olvidado olvidada la palabra porque no la habían considerado la encontraron en el templo cuando estaban limpiando el templo y razonando las ranuras que tenía y entonces cuando Josías leyó el libro se humilló porque dijo nuestros padres han hecho lo incorrecto y entonces él tomó acciones no solamente es encontré la verdad sino ponerla por no solo ser oídores sino hacedores de la palabra de Dios tenemos que honrar la palabra de Dios tenemos que honrar a nuestro Dios y a mi me da mucha tristeza de lo que está ocurriendo en nuestra nación porque si Estados Unidos está un poco mal México le están siguiendo los pasos y quieren hacer las mismas leyes y los libros de los niños ya están cambiando muchas cosas esto es sacar a Dios de la nación esto es iglesia hay un peligro inminente un vicio de parte de Dios pero la iglesia de Jesús nosotros somos una luz en medio de las tinieblas en la velada estábamos orando y yo vi una nube negra que estaba sobre la ciudad o sea es una visión una nube negra diciendo esto va a matar pero la iglesia es la luz este mundo la iglesia de Jesucristo nosotros debemos de permanecer en la palabra de Dios aunque el mundo diga que lo correcto es esto y discutan y todo nosotros tenemos que permanecer firmes en la roca que es Cristo Cristo es la palabra el pan de vida el mensaje es este iglesia mantengámonos firmes en la palabra la palabra no cambia la palabra no cambia el mundo ya está perdido porque es mundo el que ama al mundo el amor del Padre no está en él nosotros estamos en el mundo somos del mundo somos de Cristo nuestra ciudadanía están los hijos pero que de nuestros hijos que les esperan nuestros hijos que les esperan nuestros miedos yo aquí puedo ver con Josías que su corazón se enfermeció por la palabra y él se humilló e hicieron un pacto él llamó a los ancianos de su nación donde él estaba como responsable y les instruyó vamos a limpiar nuestra nación y empezaron a instruir todos los sectares que había a Dios en la profética de primera de reyes capítulo 13 se cumplió al pie de la ley Josías fue ese hombre que Dios llamó y que lo usó para limpiar una él consultó a Dios Dios le habló y en el capítulo 23 de segunda de reyes vemos las reformas de Josías en 23 verso 4 pero voy a leer un poquito 23 verso 1 entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén y con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor me gusta esta actitud de este líder a él importaba más agradar a Dios antes que a Dios cuando se dio cuenta del error de sus padres de los reyes anteriores convocó a los ancianos los profetas a los sacerdotes a los chicos a los grandes todas las familias y le leyó el libro pacto con todos de seguir al Señor verso 3 poniéndose el rey en pie junto a la columna hizo pacto delante del Señor elegirían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma dice y que cumplieran y que cumplieran las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto o sea dijeron amén me imagino dijeron amén estamos de acuerdo rey Jodías Josías yo creo que Dios nos está llevando nos está llevando a eso ¿sabes qué? tenemos un pacto con Dios ¿sabes qué? voy a considerar su palabra y que el mundo dice esto y dice yo voy a escuchar la voz de Dios no vamos a transmitir esas tinieblas que entren a nuestra mente y abrazar lo malo porque hay y a los que lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno a lo dulce amargo a lo amargo dulce hay de los que cambian las cosas la palabra no cambia y ese legado espiritual que tenemos para la siguiente generación que son los niños de la iglesia que son nuestros nietos bisnietos tataranietos etcétera es el mejor legado para ello requiere tomar responsabilidad no es fácil porque vamos a luchar contra corriente los niños en la escuela contra corriente ¿qué va a pasar cuando la escuela saca los libros ya que están haciendo y que van a enseñar las cosas incorrectas y usted está en su casa cocinando barriendo trapeando y el niño está recibiendo información errónea y torcidas que las tinieblas deje entre la mente el niño al corazón se desmanezca el corazón y crea más del libro el libro secular que el libro espiritual es la palabra de Dios hay que pensar que vamos a hacer los judíos nunca mandan a los hijos a la escuela las madres enseñaban a los hijos bueno eso se queda de tarea Josías enterneció su corazón cuando escuchó la palabra nosotros debemos escuchar la palabra de Dios Josías limpió todo en duda derribó los lugares altos sitio de prostitución dice en segunda de reyes en 37 además derribó los lugares de prostitución idolátrica estaban en la casa del señor no, no, no otra vez ¿dónde estaba esto? en la casa de Jehová en los cuales tejían las mujeres tiendas para hacer otro Dios pagano si leo un poquito antes adoraban la luna el sol cuanta cosa al zodiac y Jera usted dice no los cristianos no saben eso hermano le voy a decir una cosa hemos visto personas que van a la iglesia que aún traen el dólar de la buena suerte traen el amuleto de San Nacho y traen un colgadijo ahí no están confiando completamente en Dios en la bolsa lo traen aquí atrás en una cartera que chico Dios tiene de verdad bueno entonces pero cuando hay un llamado la gente entrega los dólares y los quemamos y los queremos aparte que es un dólar para que chiquita bueno Josías derribó todos los altares y saben que me dio tristeza cuando leí aquí mire vamos a ver según de Reyes 23 en el verso 13 hay un tremendo bueno verso 12 derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acás que los reyes de Judá habían hecho y los altares que había hecho Manasés su abuelo en los dos atrios en la casa de Jehová y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Sedón así mismo la parte triste profano el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción los cuales Salomón ¿quién? no puedo creerlo Salomón rey dice de Israel había edificado a Astorén ídolo abominable de los Sidonios a Quemos ídolo abominable de Moab a Milcón ídolo abominable de los hijos de Amón porque hizo Salomón esto el hombre más sabio el hombre que escribió proverbios que dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor y Moab dijo esto en su vida ¿por qué lo hizo? por las malas asociaciones que tuvo él tuvo mil mujeres las cuales eran paganas para empezar no estaba permitido que yo era mujeres más que una de verdad él tuvo mil el hecho que esté en la Biblia que tuvieron muchas mujeres no quiere decir que fue lo correcto Dios en su gracia les permitió pero bueno eso es otro tema pero Salomón por seguir a esas mujeres les pagó los altares ¿quién es un altar Salomón? ahí me preguntan también ¿cuál quieres? me imagino hasta lo que pidas y pagó todo o sea lo tenía dominado la debilidad de Salomón era la pared Dios mío pero este hombre cuáles también quién sabe este hombre temeroso de Dios Josías derribó todo eso porque había en su corazón temor reverente a Dios y la nación de Judá dio un tiempo de avivamiento cosa que la iglesia de Jesús necesita hoy porque a veces hay muchos cristianos que en verdad muchos no caminan como Dios nos pide aún hay concesiones Dios es por acá Dios es por allá y cositas por aquí y cositas por allá a mí Dios me aguanta Dios me entiende no, no, no ¿saben qué? Dios nos va a pedir cuentas de todo bueno y en el verso 15 dice igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jerobar y Jerobar no me espanto porque ya lo vimos que era tremendo hijo de Navas el que hizo pecar a Israel ¿qué dice? Jerobar no aparece en la vida como el que hizo pecar a Israel o sea uno nosotros los que servimos a Dios los que tenemos un liderazgo un encargo de Dios somos responsables de hacerlo bueno o hacerlo malo Jerobar hizo pecar a Israel o si es lo contrario hizo que Israel pecar a de pecar ¿qué tipo de líder quiere ser usted? ah esta es una pregunta ¿no? ok aquel altar el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había propetizado el varón de Dios el cual había anunciado todo esto en 1 de Reyes capítulo 13 del 1 al 3 ahí está propetizado de este evento y de Josías muy bien Dios cumple su palabra después vio otro monumento ¿esto qué es? ah este monumento es del profeta joven que profetizó todo esto que tú hiciste no eso no lo tuve en el monte quedó como un testimonio iglesia tienen tiempos difíciles para el mundo y para el iglesia de Jesús puede venir persecución ¿están conscientes de eso? ¿estamos preparados para eso? no estamos preparados para que prepararnos siendo reales ¿estamos preparados? no somos medios cobardes a veces pero Dios quiere que nos preparemos vamos a reconocer no aguantar una persecución pero dame tu fuerza para aguantarlo el que te firme mire que no caiga mejor diga Dios ayúdame soldeme pero tú eres mi fortaleza así que a Josías impactó su generación impactó impactó su tiempo ¿por qué? porque él tuvo un temor de Dios yo no quiero ser como Jeroboan yo quiero ser como Cristo y Josías es un buen ejemplo de invitar ¿está bien ese amor? quiero ser como Cristo pero Josías es alguien que podemos encontrar en la Biblia que Jesús es lo máximo cualquier hombre en la tierra cayó y pecó Jesús nunca pecó él es digno de toda gloria Dios quiere levantar líderes temerosos líderes que honren a Dios líderes que estén dispuestos a dar su vida el apóstol Pablo dio su vida ¿por qué? tenía un corazón transformado para Dios la Biblia dice que en verdad Josías se había convertido y lo encuentra en 2 Reyes 23 en el verso 25 no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés ni después de él nació otro igual solo Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores Amén en la genealogía Jesús aparece y David usted le meteo va a encontrar que por José Jesús vive de este linaje eternamente hablando porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores digno de Dios y ama Jesucristo y bueno hoy vamos a celebrar la Santa Cena recordando lo que Jesús hizo pero Josías dice después de que limpió toda la nación derribó altares que no hasta los huesos de los de historia malvada en su nación después celebró la Pascua Pascua que tenían años que no celebraban debido a que el pueblo estaba en otras cosas el pueblo estaba distraído con el mundo ¿por qué? porque los líderes los reyes no habían buscado a Dios reflexión usted y yo podemos ser de inspiración para otras personas ¿cuántos quieren ser de inspiración para otras personas para hacerlo bueno? nosotros podemos ser inspiración para otras personas para hacerlo bueno Josías lo logró David lo logró con la ayuda de Dios es impresionante todo lo que este hombre hizo dice segunda de reyes 23 del verso 21 entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo hacer la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme lo que está escrito en el libro de este pacto o sea él se fue al pie de la letra con un manual los ingenieros aquí presentes saben que hay manuales para todo hay un diseño para todo lo que se hace un carro un avión un helicóptero un barco y un diseño y un manual del fabricante nosotros tenemos la palabra de Dios que es nuestro manual celestial de cómo debemos funcionar Josías lo entendió hagamos lo que dice el libro no se ha hecho la Pascua él entendió que era era recordar cómo Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa y que en cada familia de los judíos celebraron la Pascua comiendo hierbas amargas panes panes sin heladuras y mataron un cordero sin defecto en cada hogar y comieron la carne tal y como le dijeron pero aplicaron la sangre en el vintel de la puerta porque Dios en su justo juicio determinó matar a todos los primogénitos de los egipcios y dijo como ustedes son un pueblo bajo pacto y la señal la sangre esa sangre aplicó el justo juicio de Dios sobre esta nación y cuando vino el juicio cuando vio la sangre pasaba del árbol no tocaba a nadie no tocó a ningún crimenito el que estaba dando el pueblo de Dios Israel Judá es un pueblo con un pacto con Dios nosotros somos el pueblo de Dios que tenemos también y la y la señal de ese pacto es la sangre de nuestro Señor Jesucristo hoy vamos a recordar la muerte del Señor Jesucristo Jesús celebró la Pascua recordando este hecho pero también dio cena y con la Santa Cena estamos recordando Jesús nuestra Pascua Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nosotros somos la iglesia de Jesucristo que está bajo el nuevo pacto que tiene mejores promesas y nosotros fuimos lavados por la sangre del Cordero y eso nos guarda nos libra del mal del mal porque somos la iglesia bajo el nuevo pacto y que cancela todo pacto del pasado de nuestros padres que hicieron porque algunos de nosotros fuimos dedicados a San Carampio a Santa Cachucha porque nuestros padres eran ignorantes de la verdad y nos dedicaron a dioses paganos así como Jeroboal pero ahora tenemos un nuevo nombre y estamos bajo el nuevo pacto está maravilloso ¿cómo tocamos la alabanza? acapella adelante por favor no nos paremos vamos a ponernos de pie y voy a disfrutar el hablar fuerte nuevas criaturas cosas viejas ya pasaron todo es hecho nuevo ahora la pregunta para la iglesia es ¿tendrán moraídos que hay que derribar? ¿tendrán altares que hay que tumbar? les digo esto porque aún me he encontrado con personas que van a la iglesia adoran a Jesús pero en su casa adoran a la muerte todavía o de vez en cuando van con la bruja o con el que hacen limpias que no nos usa más pero aún creen en eso hoy el reto es voy a creer solo en Jesucristo en mi renuncio a todo el pasado hay que renunciar a las cosas que nos estorban en un que rizcamos el corazón para con Dios escuchamos escuchemos la voz de Dios nosotros toda la inundicia todas las tinieblas si nuestro corazón se amanece hay que arrepentir yo no quiero perder mi alma por terco por no creer la palabra de Dios ni quiero que nadie se pierda porque Dios a los que no escuchan su palabra los entrega a una mente reprobada pero Jesús hizo todo por nosotros en la gloria que más puede hacer Jesús por nosotros ya hizo todo nos toca a nosotros responder a su llamado decirle Señor he encontrado este libro que la Biblia que usted va a leer ya a partir de ya cada día he encontrado el libro hagamos lo que en él está escrito la santa sede hagan esto en memoria de mí dijo el Señor pero tenemos que arrepentir cierren sus ojos y si hay algo en el corazón que hemos hecho incorrecto hemos pecado hemos ofendido a Dios hemos tenido los dioses ajenos vamos a arrepentir con la santa sede